Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el 17 de diciembre de 1936, hijo de Mario, un empleado ferroviario, y Regina, una mujer dedicada al hogar. Miembro de la Compañía de Jesús y tras la muerte del Papa Juan Pablo II, fue considerado uno de los candidatos a tomar el lugar del sumo pontífice. Egresó de la escuela secundaria industrial con el título de técnico químico. A los 21 años decidió convertirse en sacerdote e ingresó en el seminario del barrio Villa de Voto como novicio de la orden jesuita. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, ya durante la dictadura cívico-militar argentina. Luego de una gran actividad como sacerdote y profesor de teología, fue consagrado obispo titular de AUCA el 20 de mayo de 1992, para ejercer como uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires. En 1998 tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero. Se le considera un hombre reservado de poco afecto a lo mediático, preocupado por la marginación social. El ex cardenal, ahora papa, llamado Francisco I, gobernaba con firmeza la arquidiócesis de Buenos Aires y proyecta un pontificado sin sorpresas ante los nuevos desafíos de la iglesia, como la sexualidad, el divorcio y el aborto. Francisco I, a sus 76 años de edad, se le considera un hombre con una gran espiritualidad, apegado a las tradiciones seculares del catolicismo. Se le considera austero en su forma de vivir, incluso habita un departamento pequeño donde pasa los fines de semana, ya que rechazó habitar la residencia oficial del arzobispado. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa Juan Pablo II lo creó cardenal del título de San Roberto Belarmino. Además, se constituyó en el primado de la Argentina, resultando así el superior jerárquico de la iglesia católica de ese país. Al morir Juan Pablo II, eran 117 los cardenales menores de 80 años en condiciones de votar para elegir un nuevo papa, entre los cuales se encontraba el cardenal Bergoglio, de quien se dice que logró obtener 40 votos de los 77 que eran necesarios para ser elegido. Es decir, el segundo lugar detrás del que fue elegido y convertido en Benedicto XVI, el cardenal Josep Ratzinger. Cadena 3, Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.